Entonces mi gente hermosa, vamos a reaccionar al primer video de cita de cita en realidad virtual del Obchechon Que me lo pidieron bastante, ah como andan friegue y friegue con las pinches cartas, no, ya está bueno, ya está bueno Pero bueno, cita de cita en realidad virtual con Barca Gamer y Fleck Vega, pinches o hero Este video es antiguísimo, antiguísimo, pero me pidieron que reaccionara a los primeros cita de cita Le vamos a intentar, pa, le voy a intentar Que bendición, tiro reaccionando al Obchechon, si o no Hola Youtube, saluden y aprovechen de golpearme, mierda, porque no le azoten Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy Se dan cuenta que el micrófono que tenía la obsesión en este tiempo ni siquiera era tan bueno Hoy les traigo una dinámica especial, vamos a estar del lado izquierdo, siete hombres Dando nuestras mejores respuestas a las preguntas que nos hagan las chicas Que van a estar del lado derecho, las mejores respuestas Ese si no me equivoco es Silly Tour, ese de cabrón de aquí es Silly Tour, ¿no? Van a intentar enamorar, van a intentar seducir Quiero semeña a la chica No, no es Silly Tour, definitivamente no es Silly Tour Y lo interesante es que ella no puede ver sus rostros El día de hoy estamos acompañados de dos youtubers muy importantes Barca Gamer y Fleck Vega nos acompañan Así que espero que disfruten muchísimo de esta colaboración Definitivamente ese sería el Fleck Hola, yo soy Ixel Waldo, soy de México, tengo 20 años Pregunta número uno, ¿cuál es tu sonido de orgasmo? Mi sonido de orgasmo es... No se pasen de verga, desde el inicio estuvo preguntando desde la obsesión Hoy ni noy ni noy Pusieron la vara muy alta, aguanta El día es O, pero más grave Pero cómo le hace el Mario No, pues ya aquí me pusieron los estándares altos con el Para agradecer a mis ancestros oaxaqueños De una gran experiencia Yo les hago este sonido Es mi sonido de gemido Cada quien gime como quieran, ¿no? No manche, ese fue el Fleck Hola, hola, ese fue el Fleck Espero que no sea raro No arrancó, no arrancó el carro No arranca, no arranca Empujen el bocho, empujenlo Sí, Willy Ok ¿Estás feliz con tu elección, Ixel? Sí, sí, ya se puede retirar Descríbete en tres palabras Chico número uno Bueno, bonito y buenote Esta, esta, esa, eh Chico número dos Introvertido, honesto y plomero Tremenda palanca que se carga Al Barca siempre le cagan el palo con eso Albo la palanca A ver, pinche Barca Chico número tres Cholo, porque siempre traigo mi bar aquí Pa' madrer gente Alto y un poco bobo, la verdad Chico número cinco Tres palabras El más pitudo No, porque Tabarca Chico número seis Quiero semeñar Se ve que no comió Se ve que no comió Andan con hambre, oye Andan con hambre Número siete Maldita perra salvaje Yo te quiero Claro, por el bocéntrico al número cinco Si era de veras Si es en serio ¿Cómo no? ¿Quieres que me baje el pantalón ahorita? ¿Me lo bajo? No, no, no ¿Cuál es tu aspecto físico favorito en una mujer? La anal... Digo, ¿cómo? Chico número uno Los ojos ¿Qué pedo se murió? Y la cola Ok Te dijo naco, güey Los tobillos ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? Perrito Que te valga verga Eliminaste ya Oye, buenos talones, eh, bro Se le va a empezar a jalar el Mario, güey La nariz Mira la cámara No me mires a mí Le está gustando tu nariz, güey La cámara, Carmel Chico número seis El alma ¿Hola? El otro se jalo Mira, mira, mira Cámara, Carmel El chico número seis El alma Ahhhh Se la jalaron para acá, mira Oye, eh, esto parece una escena de una, de una, de un video que conozco Esto parece una escena que conozco por ahí Salió un mago el Mario, ¿no? Le va, le va a ver si tiene, destapar la tubería, la cañería, ¿no? Ay, no Las curvas de su sonrisa Ay, hijo de su madre Ay, qué nada Pues perdóname, pero me dio mucho tiempo para los moscos Entonces, pues el número tres Sí, se lo pierde Llegale Híjole, híjole No, este sí estaba guapo Te lo pierdes, mija Adiós Se lo apeló Si estuviéramos juntos Lo descalificó al tres porque dijo muchas cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? En una habitación ¿Qué harías? Chico número uno Nos salimos de una carnita asada Chico número dos Yahoo Ah, soy yo Sí, vos perros bobosos Hablando con mis manitos, cabrón Traigo alguien más para que no sea tan incómodo Y jugamos Mario Party Buena respuesta Chico número seis Solo quiero decir que el Mario Bros. andra de ratero ¿Cómo decís esto? Está levantando falsos, güey Se rompe mi corazón Ah, ah, pero detiene Eh, pero si se tiene que ligar a la morra, no al Mario, verga Tienes que ligar a la chica Respondiendo a la pregunta sexo Chico número siete Haríamos una pijamada anoche, chica Él es gay Está bien Y está excelente ¿Cómo que excelente? ¿Tú también eres? Un poco Sin comentarios Dijo sexo Dijo sexo Adiós Por cochin Igualmente me la pelaste ¿Dónde tendríamos nuestra primera cita? Al pollo feliz, porque los jueves hay promo ¿Y si no es jueves? Pues al pollo matón Ya te matan, creo, güey Donde sea, pero donde haya pollo Y que coincide, dibujo Qué bendición Al registro civil Para cambiarme el nombre al amor de tu vida Perrillo Míralo Míralo Esa tu buena Mira En los tacos de la esquina de Juárez Uy, están a diez pesos los tacos Uy, mira Y la ida al baño también Chulada Pues él siempre ha dicho que no puso comida Al número dos Qué pedo No, no, no Me deja la cámara Me van a escuchar Me van a escuchar Tranquilo Esto es Venga Venga Miren, esto es la producción Estos son los impostores Todo desarmado Todo desarmado No les hagan caso No, no, no Tranquila No, no, no Ya sabíamos cómo era Esto es falso Esto es falso Dame la pinche cámara No es cierto Es mentira lo que dijo Mario Es mentira lo que dijo Mario No, Mario ¿Cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita es nada Porque nada es para siempre Y eso es lo que yo quiero contigo Ñenguele Ya se me hacía el marihuana Ya se me hacía el marihuana Ya se me hacía el marihuana Ya ganaste Chico número siete Itzel Erox Ay, qué pedo Bueno, creo que aquí la cosa es obvia ¿Verdad? Chico número uno Árale Chingazo Chingazo, madre Adiós 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 ¿Estás feliz con tu elección, Itzel? Sí, sí, sí ¡Bravo, bravo! Espera ¿Estás disfrutando este video? Pues hagamos una pequeña pausa Para el patrocinador del día de hoy ¿Buscas hacer amigos? ¿Conocer? No ¿Ser probablemente al amor de tu vida? Pues descargarte Project Z Una aplicación en donde Nos la asaltamos, ¿no, gente? Nos la asaltamos ¿En serio? Nos la asaltamos, ¿no? Se la dejamos Nos la asaltamos La dejamos Nos la asaltamos Te puedes unir a distintas comunidades En donde hay gente Conexacto ¡Oh, de Afganistán! Güey, yo quiero conocer a un niño somalí Preguntarle cuánto pesa Ah, digo, ¿cómo? Verdamente los mismos gustos Yo personalmente voy a estar conectado todo el día A partir de la publicación de este video En mi comunidad de Project Z Solamente instalas la aplicación Creas una cuenta En el código de crear una cuenta Pones Obsess Es muy importante Vas a la sección de círculos Buscas Guerreros de Marley VS Y listo Podremos hablar todo el día En las live parties Spoiler No creo que hable todos los días Y contar chismes Como señoras de 40 años Así que ¿Qué esperas para instalar la aplicación? Apoyas muchísimo el canal Utilizando el código Obsess Espero encontrarte En mi comunidad Y que puedas hacer Muchos nuevos amigos Y ya con todo eso dicho Continúen viendo El video Hola Soy Roten Tengo 18 años Y soy de Chile Chico número 1 Describe tu vida sexual Con una película Vas a sonar culero Pero la del conductor Porque no se para Ah cabrón No Esa está buena ¿Se llama? ¿Qué? Chico número 2 Espera Es que no ponen la cámara Es estúpido Gracias Gracias No le hagas caso a Luis 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 Me sacó Me sacó Qué bueno Qué bueno Qué bueno Fragmentado Porque cada día Soy un hombre diferente Chico número 3 Como Boba Esponja Porque es una película Simplemente épica A huevo A huevo A huevo Número 4 Rápido y furioso Se la robó Se la robó Chico número 5 Misión imposible Aún no cojo Chico número 6 Toy Story Toy Story ¿Por qué? Toy Story Porque siempre tengo Una serpiente en mi boca Era la bota Era la bota Era la bota Chico número 7 Todas las circunstancias Pitufos No voy a ver más detalles Al chico que voy a eliminar Será el 2 Porque no tiene identidad propia Qué feo La rota en verdad Que era de la que ve El horóscopo Y le hace esas mamadas De los signos zodiacales Con razón Se me olvidó Si pudieras tener sexo En cualquier lugar del mundo ¿En dónde irías? Qué bendito Chico número 1 A Yucatán Yo diría que el salón oval De la Casa Blanca Porque es uno de los lugares Más importantes Chico número 4 Chico número 4 Pero nada como hacerlo Por telepatía Así como la canción No quieres cambiar En el Vaticano Para que el Papa nos vea A ver Me criticas Porque quiero que me vea Biden Tú quieres que te vea el Papa Pues sí Imagínate Que nos dé la bendición Mientras cogemos ¿Qué tiene? Chico número 7 En Hypixel Chico número 7 Quiero que Producto Nacional ¿No? En la Casa de AMLO También que te ve AMLO Palacio Nacional Ok Adiós número 4 Si pudieras escoger ¿Qué debo vestir en este momento? ¿Qué me harías vestir? Chico número 1 Como una gótica Con peos mentales Para que me manden a terapia A la ching... Verga Verga Así soy Digo Ok Chico número 3 Una botarga de Dr. Simi La cagó el camarógrafo Es que sí, güey Pasa, pasa Tú y yo A la chingada del programa, güey Vámonos, vámonos No, la cagó el camarógrafo No, venga Chico número 3 Es una botarga de Dr. Simi Para que bailes así de sexy Como él Chico número 5 Una botarga de Peppa Pig Yo sería Papá Pig Y jugaríamos a la mamá y el papá Acá Acá No, pero tú eres el papá de Peppa No te hagas, güey, neta Sí, Peppa A mi papá y el hija Enfermidita Chico número 6 Se nota que esta pregunta es trampa Así que te dejaría elegir a ti Porque si no sería misogino Oh, la aplicó bien por primera vez el Plex Qué inclusivo De urge ponerla El güey que me cogió Chico número 7 Una botarga de Mamalucha Chico número 5 Chico número 5 Eso de Peppa no me va a dar Pero era bueno ¿Segura? Tú eres Mamá Pig Yo soy Papá Pig Totalmente Nos vemos Adiós Tienes algún talento César la voz de Kiko Kevito Y con todo el dinero del mundo Los deben ser el cáncer Y bueno pues Chico número 3 Ser simb Básicamente Chico número 6 Qué clase de talento es Hola Se va a rapear Le creo güey Le creo Yo también le creo Chico número 7 Me pongo duro muy rápido Mira Miren yo Tú no lo viste Pero si lo hizo Si se sacó la verga Chico número 6 Ver para creer Y tú no me demuestraste nada Qué feo Qué feo Nos vemos Talentazo eh Si pudieras recrear una escena de una película ¿Cuál recrearías? Chico número 1 La del Titanic Así Güey yo iba a decir la del Titanic Ahora en corto Iba a decir la del Titanic La primera que pensé Güey Puta madre Puta madre güey El Obsesión también No se pasen Yo también pensé en el Titanic Bueno pues 50 sombras de Grey Chico número 3 Yo diría que cuando En Transformers Reviven a Optimus Prime Clavándole una estaca en el corazón Está buena esa escena Qué romántica No le veo lo romántico No le veo lo romántico Chico número 7 Cuando 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 Llega al castillo Con la pinche galletota Así Así Ay Música Güey Y que viene y dice ¿Cómo dice güey? Más caliente Y menos espuma Chico número 3 No soy fan de Transformers Y esto Uff Uff Yo no soy un cantito ¿Qué canción te ha escrito Chico número 1? Pues la del ansioso Se lo metieron en Tomorro Blanc De hecho A mí la de Faraón Duro 3 horas La de Faraón Soy guapo De Faraón Slim Shady Esa está buena Esa es buena Te hago el beat Te hago el beat La canción del chico número 7 Era muy egocéntrica Así que No 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 empieces con tu mamada Obsesión no manche en serio metiste al sagri en serio en serio metiste al sagri no puede ser mi fetiche más grande y es el fetiche que más nunca te lo van a dar que te que tengan los pies sucios como ya pasa el número 7 ya que haga cosplay de vacu compran pica fresa por cada peso y venderlos a dos inteligente papá también soy pasivo que yo que verga a mí ya me eliminaron nada más son eliminados culpa tomé tomé mucho compro venezuela y lo tapizó con tu cara como eso quiere decir que la vaya arrastrando por el suelo como para como a le gustó si quieres ya nos vamos güey güey para mí que el barca no sabe de que el sagri es vato para mí que no sabe por favor que gane el barca y que cuando se junten el sagri le hable grave por favor lo pido compraría otra media hora en el ciber para hablar contigo yo te llevaría a viajar a cualquier lado del mundo mi amor con los bts pues si quieres pues si quieres chico número 6 es una del bts la de some money 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 a huevo y con el dinero que jajaja huevo y el dinero que jajajaja es por el gatazo güey te compraría la luna para que solo fuera tuya que bonito al chico número uno porque si tu negocio no funciona no quiero comer pica fresas pago a mi vida tiene razón yyyyyy es verdad hay algo que siempre hayas querido hacer jejeje cámara el camarógrafo no el único culero el de los subtítulos también mira mira la misma pregunta de la anterior pa jaja se le pasó al editor número 3 hay algo que siempre hayas querido hacer número 2 quería ser streamer pero pues no me jaló y pues aquí estoy stripper también no hubiera estado mal lo respuesto del chico número 3 ser spiderman lo respuesto del chico número 4 siempre he querido hacer una técnica llamada el kamehasutra y sin ser muy efectiva ch light jajajajaja jajaja jajajajajajaja algo que siempre he querido hacer es darte un beso apenas la conociste no pecor man jajaja 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 el amor de su vida no se pendejaja menda o?? que me gustan Solo te quedaron 24 horas de vida. Eso lo respondimos la otra vez, ¿se acuerdan? Eso lo respondimos la otra vez. O sea, pues sí, eso está implicado. Cállatelo, sí, con pinche Pepe Grillo. Soy muy racista de tu parte que me digas esas cosas. No, 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 no. No, porque es como mi conciencia. Puedo explicarlo, puedo explicarlo. Lo llevaría a Disney. Yo creo que estaría cool. Y después a jugar Super Mario. A jugar Super Mario hasta que me muera. Qué bonito, qué bonito. Gracias. ¿La respuesta del chico número 3? Desayunaríamos en el lugar más caro del mundo. Te llevaría todo el día a París. Todo lo que resta del día a París. Pues ya, nada. Pasar mi último minuto de vida. Estrabándote y apreciándote. Eh, no dijo Super Mario. Menos puntos. Es cierto, descalificado. ¿La respuesta del chico número 4? Irías a tu casa para estar contigo y echarnos una partida de LOL. Otro güey de los Bunkos. De conexión a Legos. Corazón de la culero, güey. ¿La respuesta del chico número 5? Pasaría mis últimas 24 horas contigo. O sea, lo de los demás, pero sin plan. Sí. Ah, bueno, se callan. No sé si nada del chico número 5 porque no se bañan. Lo decía con todo mi corazón. El LOLcito de corazón. Sí, era el 6. Ah, no, yo soy el 6. Así es cuando estás solo. Me pongo a pensar sobre mi vida, a escuchar música y pensar cómo voy a acabar con el... ¿Cuál número 2? Juego videojuegos, leo libros y veo películas mientras llueve. Si no llueve no hago nada. ¿La respuesta del chico número 3? Veo Ben 10. Veo anime. Vi que te saquen los mocos sin decirlo. Es buena, es buena. ¿La respuesta del chico número 4? Pero el YouTube azul. Ah, pero pues pasa la página, ¿no? El rival más débiles, el chico número 4. Adiós, Gojancito. Adiós, Gojancito. Sí, sí, sí. Pregunta número 6. Arriba. Arriba. Artesana. Arriba siempre. No importa que sea. Aprovecho. A ver, chico número 3. Abajo porque es más importante una... No importa que sea. Pregunta número 6. Arriba. Arriba. Pinche albañil, ¿de qué hablas, güey? Ese, güey. Qué mierda. Estamos hablando de construir calles, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué es el arquitecto, güey? Se metió el maestro. Se metió el maestro al chalán. El ganador de este concurso es... El número 2. Sabía, sabía de qué iba a ganar este pendejo. Sabía de qué iba a ganar el barca y ahora le va a hablar con su voz normal. Mira, 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 mira. Espero haber ganado, mi amor. No hay Hitlayo, no hay Hitlayo. Aquí no vemos el premio. ¡Aplausos! Terminamos. A buenas palabras, eres por venir, Flex. Y Barca, eres por venir. Estuve muy cagado. No, de qué gusto, un gusto. ¡Peyreillo! Ya decía, ya decía yo. Le salió un tremendo trapo Exacto, ven, yo sabía Oye, yo estos videos les digo Les juro que yo no veía estos videos aún Así que pues, está buenísimo Está buenísimo, les voy a dejar ahí el enlace Al canal y al videito de la Obsesión Para que vayan a apoyarlo y dejar su me gusta Bonito, y pues Comenten su parte favorita y le den me gusta Lo más seguro es que ahí sí ya lo hicieron porque Literal este video es de hace un año Yo nomás que no lo había visto Y no he visto muchos videos de la Obsesión antigüito Pero bueno, espero que les haya gustado la reacción Recuerden apoyar más el contenido original que la reacción Y les voy a dejar en el mensaje fijado El video también original Una mención en el título y también van a tener En la descripción al obchechón Así que pues, espero que les haya gustado y nos vemos